Cuéntame, cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste en mí Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad ¿Cómo estás sin un amigo? ¿Te has conocido que yo tenía razón? Es igual, vente conmigo Aún sigue vivo tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Te soñar, si te has conocido la felicidad Y hacerte, ya lo ve, y un amor en mi ser En un día, en un día, en un nuevo día Volverás, 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 en un nuevo día Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo ha caído, no has conocido la felicidad Cuéntame cómo ha caído, no has conocido la felicidad Cuéntame cómo ha caído, no has conocido la felicidad